Cosas que no debes hacer en República Dominicana Últimamente ya se han dado cuenta ustedes que estamos teniendo ahí un bomb con República Dominicana Y vamos a subirnos a la ola de República Dominicana La verdad, hace mucho tiempo que yo hago videos de República Dominicana Lo que pasa es que no habían pegado O sea, si ustedes se van al historial de todos los videos que he hecho de Dominicana Se van a dar cuenta que hace bastante tiempo yo hice videos que no funcionaron en un principio Pero igual siempre me llamaba la atención Sobre todo porque pocos comentarios que me llegaban ahí de dominicanos Siempre me recibieron con buenísima onda Cosa que a mí me gustaba un montón Como hay otros países que a lo mejor no tienen tantas visitas en mi canal Pero aún así los pocos comentarios que me llegan son buenísima onda A mí me sale el interés de reaccionar a esos países Aprender más de su cultura De conocer más acerca de su gente De las cosas que hacen De las cosas que les gustan De las cosas que no les gustan De las cosas buenas Y las cosas malas Siempre voy variando Tampoco me gusta solo hablar cosas buenas Buenas, buenas, buenas Porque sinceramente Yo no soy de las personas que son como muy positivas Siempre, la verdad O sea, tampoco les voy a mentir De que hay solo le gusta hablar lo bueno No Si ustedes se dan cuenta Tengo variedad O sea, me gusta ver también Los barrios así como más apartados Donde a lo mejor no llegan esas turistas O lo que sea No sé No sé cómo explicarlo Pero me gusta variarle O sea, no solo hablar de Cosas bonitas Cosas bonitas Historia Cosas bonitas No También me gusta variar Y en esta ocasión Encontré un video de cosas que no debes hacer En República Dominicana Evidentemente Como yo no soy de República Dominicana Yo soy de Guatemala Para los que no lo sepan Voy a ir comparando Voy a ir dando mi opinión De las cosas que me parecen interesantes El video original Siempre lo dejo en la descripción Para que vayan a verlo completito Y para que vayan a dar apoyo A los canales originales Lo más probable Es que la persona que va a salir en este video Sea extranjera Y no sea de Dominicana Así que vamos a ver Qué nos tiene para contar Y qué cosas son las que A lo mejor contrastaron Con lo que él sabía O por ejemplo Yo voy a ir comentando Así como que Ah, eso también pasa aquí O eso nada que ver aquí Ya vieron que En el video del supermercado Que le fue bastante bien Lo cual agradezco un montón Siempre estoy ahí Al pendiente De cómo les va a los videos Y agradezco muchísimo Cuando le dan apoyo a los videos Al final La razón de que este canal Siga adelante Es porque ven los videos Y no pues Qué chiste tiene En fin, vamos a ver Cosas que no tienes que hacer O decir O lo que sea En República Dominicana Vamos a ir con la número uno De este video Cosa que deberías No hacer O evitar Si vienes a República Dominicana La primera tiene que ver Con el juego De dominó Déjame darte un poquito De contexto Aquí a la gente Le encanta jugar dominó Es algo propio De la cultura El juego de dominó En las calles Tú vas caminando Por las calles De muchos lugares Eso creo que lo vi En otro video No recuerdo de quién fue Creo que lo reaccioné Precisamente No recuerdo si en un en vivo O lo reaccioné También en el canal Así directamente En un video Pero recuerdo Que habían en la calle Así jugando Personas Dominó Y yo dije Que eso no se solía ver Aquí Al menos para nosotros Es raro Es más Creo que no hay nadie Jugando juegos de mesa De ningún tipo En Guatemala En ningún lado Al menos que yo sepa De repente Y hay algún lugar Que yo no sepa Pero que yo sepa No Pero también entiendo Que a veces Es como un deporte Es como la gente Que va a echar Sus chamuscas Le decimos aquí O sus partiditos En la calle De fútbol Pues también Sus partiditas De dominó O incluso De ajedrez También he visto Que en algunos países Se juega Pues estaría interesante Estaría bueno Yo no soy muy bueno Para los juegos de mesa Pero el dominó Me entretiene No es complicado De entender Es sencillo Igual que a lo mejor Las damas chinas No es tan complicado De entender Una cosa es entender Y otra cosa es saberlo jugar Que ese es otro rollo Hay niveles Obviamente No es lo mismo Entender un juego Que saberlo jugar un montón Pero interesante Que sea parte De la cultura De dominicana Dominicana Dominona El consejo Tiene que ver con eso Con que ellos Son muy apasionados Por jugar dominó En mi caso Yo aprendí a jugar dominó Pero solamente Lo básico Lo que llamamos Poner ficha Poner ficha Porque te toca Viene seis Poner dos El uno Si tú Dices que sabes Jugar dominó Y te metes a jugar En una partida Callejera Allí Con gente que sabe Realmente Que son profesionales Y tú simplemente Lo que quieres Es un pone ficha Déjame decirte Que eso no lo deberías hacer Porque vas a Pasar vergüenza Pero incluso Puedes molestar A la gente Que está allí jugando Porque la gente Está esperando No perder A nadie le gusta Perder una partida De dominó Si tú no sabes Jugar dominó Bien Si no quieres Como yo Un pone ficha Háblalo claro Dilo desde el principio Yo no sé jugar tanto Y si te aceptan Bueno Entra a jugar Pero si no No les hagas perder Su tiempo Porque como te digo Esto es un tiempo Muy valioso Y a la gente le encanta A mí sí me gustaría Aprender a jugarlo bien La verdad Es más Si digamos Estuviera yo En República Dominicana Y una persona Me dice así como Que sabes jugar Yo diría En principio diría No Yo no sé jugar Yo sé poner fichas Como dijo él Sé que si va un 6 Puedes poner un 6 Y ya Pero si me dicen Mira No hay clavo Yo te enseño Yo te doy ahí unos tips Yo lo aceptaría Con muchísimo gusto Estaría interesante Al final de cuentas Aprender Incluso ajedrez Yo no sé jugar Ajedrez Sé más o menos Cómo son las reglas De que cómo se mueven Las fichas Pero así como de estrategias Y cosas así Nada que ver Así que estaría bueno Pues meterse también En el mundo del dominó De repente Encontramos ahí Un video interesante De algún dominicano Que esté enseñando dominó No sé A lo mejor después De repente se me ocurren Ideas locas Para reaccionar O para hacer videos Y de repente Hacemos algo así Ten cuidado con el tema De el béisbol República Dominicana Es uno de los países Potencia en el mundo Eso sí lo sé El tema del béisbol De hecho es uno de los países Creo que es el primer país Que exporta peloteros Hacia las grandes ligas Esto lo dije En un video que tengo De hace bastante tiempo Para que ustedes vean Que desde hace rato Que hago videos de Dominicana De cosas que no sabía De Dominicana Tengo un video que hice Ahí no muestro mi cara Sino que Es un video raro Si ustedes lo quieren ver A lo mejor lo deje por ahí Para que vean Ya ni sé cómo le fue Creo que tiene muy pocas visitas La verdad no recuerdo Esos videos La verdad es que no estoy Tan pendiente O sea yo estoy pendiente De los videos que subo Así recientes Ya de los que pasaron La verdad es que los descuido En términos de Revisarlos como van Pero me recuerdo Que en ese video Yo hablé precisamente de eso Que el béisbol Es como un deporte Así nacional En República Dominicana Muchísimo más Que el fútbol Que es como La pasión de todo el mundo Aparentemente Pero hay países Que resulta que El béisbol O el tenis O qué sé yo Algún otro deporte Es más importante Que el fútbol Recuerdo que una vez Escuché que un país Como que lo más Nacional era el cricket O algo así Que no recuerdo bien Qué es En otros países El softball O sea Cada país puede ser Diferente Y uno Como está encerrado En su burbuja Dice fútbol 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 Pero hay países Que les gustan Otros deportes Como el béisbol Y Dominicana No solo es que sea Un deporte nacional Sino que son muy buenos O sea Aparte de todo No es lo mismo Que les guste O les apasione A que sean muy buenos O sea Tienen las dos cosas Y eso está mejor Pero bueno Continuemos Aquí son expertos Desde pequeñito En béisbol Así como en Brasil Los niñitos nacen De pequeños Con un balón de fútbol Pegado al pie Aquí los niños Nacen de pequeños Por cierto El chico creo que es Venezolano De béisbol No discutas Con los dominicanos Nada sobre béisbol Si realmente No eres un experto En el tema Sobre todo No discutas Si eres Y este Este consejo Va para mis amigos Los puertorriqueños Quienes aseguran Que tienen mejores Peloteros En Puerto Rico Que son mejores Los puertorriqueños Que los dominicanos Eso es algo Que de verdad Yo no sé Mucho del béisbol Pero tengo entendido Que República Dominicana Cuenta con los mejores Jugadores Y los mejores Equipos Así que Te doy un consejo Si vienes a este país No toques ese tema Porque es un tema Muy delicado Muy apasionante Y te podría traer Un poquito de incomodidad A nadie le gusta Que le Supongo yo Que eso es como El típico De aquí Por ejemplo Aquí hay como Un clásico Entre rojos y cremas Y discutir Entre rojos y cremas Con una persona Que es como Super fan Que es de aquellos Que va a los partidos Todos los que se puedan Y que va al estadio Todos los fines de semana Seguramente Si discutís Con una persona De eso Es meterte a problemas Como una vez Escuché No discutas De fútbol De religión O de política Con una persona Porque puede salir Como conversaciones No tan bonitas Entonces Creo que sí Supongo que algo así Pasa con el béisbol En dominicana Si tú eres un Como le decimos en Venezuela Un loquito en el tema Si tú no sabes mucho Así que Le dije que era venezolano De hablar E involucrarte En ese tema Y el número 3 Tiene que ver Con lo que se dice De república dominicana Afuera O como se le llama A república dominicana Afuera Hace muchos años Tengo entendido Incluso atrás En siglos pasados A la isla Se le decía Santo Domingo La capital De república dominicana Es Santo Domingo Pero sucede Que mucha gente En el exterior Conoce al país República dominicana Lamentándolo mucho La llaman Santo Domingo Incluso Algunos dominicanos Cuando emigran A lugares como Estados Unidos Cuando le mencionan Le preguntan Que de dónde es Dicen que son De Santo Domingo Pero resulta Que nacieron En cualquier otra provincia Nacieron en Santiago Nacieron en La Vega Pues yo La verdad es que Ahí sí No sabía yo Que las personas Le decían Solo Santo Domingo Al final de cuentas La capital De nuestro país Guatemala Es ciudad de Guatemala Entonces Si decís Nací en Guatemala Pues es como Genérico Pero podría llegar A entender La molestia Que podría causar Que al país Se le llame Como la capital Está raro Yo lo más Que suelo decir Es como dominicana Ahí como que Suelo No sé si eso es malo Bueno Perdónenme Si es ofensivo Pero yo sí Suelo decir Así como En dominicana Eso sí Suelo decirlo En lugar de República Dominicana De manera como De acortarlo Es decir Solo dominicana Pero yo Pues porque República Dominicana Le digo solo dominicana Porque por ejemplo El nombre oficial Es República de Guatemala Y yo le llamo Solo Guatemala Entonces a veces Lo que hago yo Es lo mismo En lugar de decir República Dominicana Le digo dominicana No sé si es bueno O malo para ellos No tengo ni idea Pero bueno Supongo que sí Está mal llamarle A un país entero Como su capital Al final de cuentas La capital Suele ser Muy diferente Al resto del país Casi siempre Casi en todos los países Resulta siendo Como muy distinto El resto De departamentos Estados No sé cómo llamarlo De la capital Entonces Bueno Supongo que un error Llamarlo así Yo ni tenía idea Que le decían así Nunca debes atacar Al país Con temas relacionados A la migración República Dominicana Es un país Que ha mostrado A lo largo de los años Solidaridad Con países vecinos Sobre todo Con el país vecino De Haití Hay una gran campaña Fuera del país Para desacreditar A República Dominicana En el tema migratorio Yo que he sido migrante Acá he sido testigo De cuánto ha ayudado República Dominicana A muchos países vecinos Incluido el país vecino De Haití República Dominicana Es la nación Que más ha ayudado A Haití A lo largo de la historia Lamentándolo mucho Fuera Se dice que República Dominicana Es el país Que más daño Le puede hacer A esa nación Eso es totalmente falso Así que yo te invito A que cuando vengas acá Por favor No emitas esa opinión Porque esa opinión Es falsa Visita por ejemplo Los hospitales Y las escuelas Y te vas a dar cuenta De que realmente República Dominicana Es un país Sumamente solidario Con otras naciones Incluida Haití Eso sí no lo había escuchado yo Bueno al menos Hasta mis oídos Nunca había llegado A esa información De que Dominicana Sea como un país Que no admite migrantes O algo por el estilo Nunca lo había escuchado A lo mejor En otros países Sí se suele escuchar eso Pero yo nunca lo había escuchado Lo que sí me di cuenta En un video que hice Que se formó un poco De polémica La verdad Que fue un video Que puse Así claramente En el título Yo puse Entre signos De interrogación Que eso significa Que era una pregunta Que decía así como Haití ¿Era mejor República Dominicana? O sea yo lo puse En pregunta Porque sinceramente Yo no saqué Una conclusión clara De eso Hubo mucha gente En los comentarios Que se molestó Porque decía así como Que sos un ignorante No sabes nada Uno me dijo Baboso Y no sé qué Ahí insultándome La verdad Sinceramente No termino de leer Los comentarios Que comienzan insultándome No les voy a mentir Si una persona Comienza un comentario Insultándome Ni lo termina de leer Lo ignoro Prefiero leer los comentarios Que si bien Algunos me corrigen Evidentemente Si lo hacen De manera correcta Y sin insultar Yo los leo Tranquilamente Y a veces respondo A veces no Solo los leo O les doy corazón Y pues me informo Pero si me insultan Obviamente Los ignoro Pero si hubo Personas ofendidas Que yo hice comparaciones Entre Haití República Dominicana A ver Yo no hice comparaciones Yo reaccioné A un video Donde los estaban Comparando Y donde estaban Hablando de su historia Y de cómo Haití Fue como A ver No un país Porque en ese momento No era un país Pero como que si era Una región Que era poderosa En su momento O algo así No estoy seguro Cómo era el asunto Tampoco sé de historia Pero Dominicana Era como una zona Empobrecida Y después cuando Resurgió Empezó a tener Mucho movimiento Y se hizo una potencia Porque al final Le cuentas Es una potencia Seguimos en Latinoamérica Evidentemente Pero es un país Que ha sabido Explotar el turismo Ha sabido sacar recursos Obviamente no Todo el país está bien Porque también Después saqué un video De cómo eran Algunas regiones De Dominicana Que también Estuvo muy bueno Algunas personas También les molestó Porque reaccionaron A ese video Porque no estás Mostrando la verdad Del país Yo no O sea Yo no soy Ningún tipo De guía turístico Yo no soy Ningún tipo De referencia Para que vayas O no vayas A un país A mí simplemente Me gusta conocer Cosas Y así Tal cual Se los digo A mí me gusta Aprender De lo que sea Cosas buenas Cosas malas Realidades Verdades Y cosas que a lo mejor No todo el mundo habla O sí Igual me gusta Pero sinceramente No sabía Que a Dominicana Se le conocía Así como que Ay no les gustan Los extranjeros O los inmigrantes No tenía idea Al contrario Para mí Se me hace como Un país muy buena onda A mí los dominicanos Siempre Las pocas veces Que he hablado con ellos O sea Yo trabajé Durante un tiempo Por teléfono No directamente con ellos Pero sí trabajaba Por teléfono Con dominicanos Y a mí se me hacían De las personas Más buena onda Más amables Más cariñosos De los que había Yo llamado Que hablé con muchos países O sea No solo Dominicana Hablé con muchos países De la región De Centroamérica De Sudamérica Y de las Islas Y de las Islas Y obviamente Habla Hispana Y sí como que A mí se me hacía Que Dominicana Era de los mejores países Para platicar con ellos Porque incluso Las secretarias Te trataban como Con mucho respeto Con mucho cariño Y a mí se me hacía Como bonito A mí Incluso una vez A ver tengo una historia Ahí que la voy a platicar Así rapidito De una Dominicana Yo no la conocí No sé quién es Y no tengo la menor idea De cómo se llamaba La verdad No me recuerdo Pero recuerdo que era Una gerente de recursos humanos O algo así Con la que empecé a platicar Porque a ver yo Trabajaba como Llamando a las personas Como de alto mando En las empresas La cosa es que La señora me dijo Que ella conocía En Guatemala Y me dijo Que había estado Un par de veces aquí Me dijo Y mira dónde vivís Que a lo mejor Si algún día llego por allá Platicamos Y nos vamos a tomar Un café o algo No sé si lo decía en broma Quiero pensar que era Solo una persona amable Pero no me conocía No sabía cómo era yo Ni cómo No sé A lo mejor Mi voz le pareció agradable No lo sé Porque no me conocía de rostro Ni yo a ella Pero se me hizo como raro Y como curioso A lo mejor los dominicanos Son tan amables Que hasta a mí me parece Así como que Oh espérese Pero fue curioso Cuanto menos Que me invitara a un café La próxima vez Que viniera a Guatemala No me recuerdo Ni siquiera su nombre Así que menos de un café Pero me ha dado Como un índice De entender Que a los dominicanos No les desagrada Que lleguen personas extranjeras A su país Si no no tuvieran Tantos turistas Aún así Entiendo que La migración No siempre es buena Eso también lo entiendo Y a ver Es un problema En algunos países Sobre todo Cuando se tiene descontrol Y la migración Ilegal Por decirle De alguna manera A ver Que YouTube No me censura Es lo peor Que puede haber Sinceramente O sea La migración Con todos tus papeles En regla y todo Creo que es algo Que se puede dar natural Y que creo que a nadie Le molesta Pero cuando sí Se Hay un problema Y es un debate De nunca parar La verdad No estoy juzgando A las personas Que lo hacen La verdad es que Hay personas que Al final de cuentas Llegan a otro país Logran resolver Sus problemas De papeles Y todo Y siempre están trabajando En el país Produciendo y todo Ayudando a la economía Y nunca hacen nada malo Eso está súper bien Pero también Hacerlo de manera Ilegal Pues no es como La manera más correcta Y ahí tengo como yo Un debate moral Entre si está bien O está mal Que si les digo La verdad Todavía no tengo Una conclusión No sé Si está bien o mal Simplemente Depende de cada persona Y depende de las Formas a las que llega Y a lo que llega A hacer al otro país O sea No es lo mismo Que una persona Llegue a trabajar Que una persona Llegue a hacer daño A la población O a No sé A querer asaltar O algo por el estilo Que ahí probablemente Sí esté totalmente En contra De ese tipo de migración Pero las personas Que llegan a trabajar Y a producir Pues la verdad Es que como en Estados Unidos Que la mayoría De personas productivas No son gringos Sino que son latinos O sea Irónicamente Pero bueno Me estoy saliendo del tema Regresemos al video Si vas a salir Si vas a salir con un grupo De conocidos O un grupo de amigos Y sucede algo Muchas veces Con las culturas Cuando hay varias culturas Que se juntan A la hora de salir a comer A un restaurante Muchas veces De acuerdo a la tradición De tu país Puede ser un poquito complicado A la hora de salir a comer Hola Perdón que interrumpa Solo quiero recordarte Que puedes dejar tu like Tu comentario Y tu suscripción Si te gusta el contenido Y quieres apoyar el canal Puedes dar al botón unirse Que está al lado de suscribirse Y por último Rápidamente te cuento Que existe un canal De Telegram En el cual puedes enviar Tu sugerencia Para reaccionar Te dejo el enlace En la descripción Ahora si Continúa viendo el video Y de pagar la cuenta Entonces el consejo sería Nunca salgas a comer Con un grupo de personas Sin antes tener bien claro Cuáles son las condiciones Para pagar la cuenta ¿Verdad? Si en la cultura de alguien Por ejemplo El que invita Es el que va a pagar Todas esas cosas Tienen que estar claras ¿No? Hay veces Hay culturas donde El que invita No necesariamente Es el que paga Hay culturas donde Se divide la cuenta Hay culturas Hay de todo Y para todos Así que te aconsejo Que nunca salgas en grupo Si estás llegando acá Si no conoces mucho Aquí tengo como una opinión Bueno quizás Yo no suelo salir a comer En grupo Y eso es lo que me evita Este tipo de problemas Y las veces que he salido Por ejemplo Con mis amigos De toda la vida Es que si ellos me dicen Vamos a comer Es como que Bueno si vos me estás invitando Es porque vos tenés dinero Para pagar Si no pues no me saques A comer Ahora si literalmente Me dicen así como que Mira Vamos a comer Vayamos a mitad O algo así Está claro Normalmente la comunicación Es lo más efectivo Es raro Al menos a mí Si yo digo Si yo Esto a lo mejor No es cultura De todo el país A lo mejor soy solo yo No lo sé No suelo hablar Con todo el país Pero digamos que Si yo digo Vamos a comer Si yo soy el Que está proponiendo Es porque tengo El dinero Para pagar la cuenta Si no Mejor no abro la boca O sea Si no ¿Para qué estoy invitando A la gente? Eso es mi cultura Personal No del país O sea así pienso yo Que si vos decís Vamos a comer Es porque si vos estás proponiendo Es porque tenés plata Para pagar Si alguna persona Por ejemplo Llega en el momento Donde ya estás pagando La cuenta Te dice Mira Yo te voy a poner Una parte del pago Órale Bienvenido sea O ya verás Vos si decís No no hay problema Yo le pago todo Pero si la persona Está invitando A comer Pues evidentemente Al menos así Pienso yo Así Si a mí me dicen Mira vamos a comer Es porque esa persona Tiene el dinero Para pagar la cuenta Y ahora Si nos dicen Salgamos a comer un día Y cada quien paga lo suyo También está bien Pero como que queda claro Al menos Yo creo que Todo va con comunicación Yo soy una persona Muy como directa A lo mejor Eso también es muy mío Y no me gusta Como que haya Palabras escondidas O entre líneas Y que no sé A mí me gustan Las cosas directas O sea Si me dicen Mira vamos a comer Y vos pagas lo tuyo Mil veces agradezco Que una persona Me diga eso A que me diga Así como que Vamos a comer Y que yo tenga Que interpretar Que yo tenía Que pagar lo mío Pero entre líneas Y con indirectas No Esas cosas A mí no me gustan Prefiero que una persona Me diga Mira salgamos a comer Vos pagas lo tuyo Yo pago lo mío Y súper No tengo ningún problema A mí me gustan Las cosas así Claras Directas Y así perduran Las amistades Y por qué no Las relaciones Interpersonales Creo que la comunicación Y ser directos Y no tan así como Escondidas las cosas Voy a ser la clave De tener relaciones Interpersonales sanas Porque hay personas Que se ofenden Si les dicen así como Mira paga lo tuyo Es así como Ay por qué me dijo eso A mí se me hace como Lógico que te digan Mejor las cosas claras Y así no hay ningún Malentendido Por ejemplo A mí me ha dado a pasar Que me dice Mira vayamos a comer A tal lado Y yo suelo decir Así como si la persona No me dice directamente Si ya va a pagar Y como que no estoy Teniendo tan claro Le digo mira La verdad es que yo No tengo plata Así No tengo plata para salir Y la persona Ya me puede decir Así como que Ah bueno Entonces otra vez En otro día O me puede decir Así como que Ah mira no hay problema Yo te invito Yo te pago Creo que la comunicación Es la clave De las relaciones Interpersonales Así que Eso puede ser en cualquier lado O sea si vas a salir A comer a algún lado No se vengan a ser indirectas Y que a ver Quién paga Y que no sé qué O sea si a mí me estás invitando Paga vos Y si yo estoy invitando Pago yo Y no hay problema Y si tengo alguna duda Pregunto Mira vas a pagar vos O voy a pagar yo lo mío O yo pago los dos O qué onda Si hay dudas Resuélvanlas Peor aún Si es una cita O una salida Con una persona A ver yo He salido con personas Que al final de cuentas Al terminar la cita Por así decirlo No me terminan gustando No me agradan tanto Pero si yo invité Aunque esa persona Me cayó mal Yo pago la cuenta Porque yo fui quien la invitó Esa es mi manera de pensar A lo mejor Alguna persona dice Así como que Ay no la verdad Es que me cayó mal Que cada quien pague lo suyo Que no sé si es bueno o malo Es cuestión de cada quien Pues también A ir preparado Uno con su plata Para no salir También ha tenido A que otra persona Vaya a pagar Eso también está mal En fin Siga muy bien El video que me salió A la gente La verdad es que La verdad es que La mayoría de dominicanos Me trataban así De mi amor Como está Cariñito Que no sé qué Y o bueno No me acuerdo las palabras Que usaban Pero si era muy distante A lo que normalmente Aquí en Guatemala No le decís mi amor Absolutamente a nadie A lo mejor porque yo estoy Como al otro lado De la balanza también Digamos que los venezolanos Se pasan de cariñosos O de exceso de confianza Por llamarlo de alguna manera Y los guatemaltecos Estamos muy distantes De decirle mi amor A otra persona Obviamente si vas al mercado Quizás ahí si te dicen Venga que no sé qué Pase adelante mi amor O algo así Pues nada más ahí Pero de lo contrario Es como muy extraño Que alguien te diga así Y quizá por eso Yo dominicano No lo veo tan así Como diferente Yo lo veo más Como más cariñosos Que nosotros En ese sentido De con los extraños O con las personas Que apenas si conoces No lo sé Aquí sí estoy un poquito confundido Para mí Los dominicanos Son muchísimo más cariñosos Que nosotros Pero la verdad es que Se me hacen como similares A los venezolanos En cuanto a ese término De confianza De decirte Como palabras muy bonitas Para hablarte A mí se me hacen similar A lo mejor para él Que quizás él era un poco más Así como expresivo En ese sentido Si se topó con gente Que no tanto Pero para mí son parecidos En ese sentido nada más No estoy diciendo con esto Ojo Con esto no estoy diciendo Que aquí no se diga Mi amor Mi vida Aquí también se usa esa palabra Pero que un extranjero Que un extranjero Venga acá Y libremente Sin conocer a alguien Le diga mi amor Mi vida Ya es otra cosa Que lo diga Un propio dominicano A una persona dominicana Es un tema Pero que lo diga Un extranjero Así que ten cuidado Con eso Cuando esté conociendo Ok Ok Eso ya tiene más sentido Que un extranjero Se lo diga Sí A lo mejor ahí sí Puede ser Ahí el problema Como yo lo sentía A lo mejor cuando Un dominicano O dominicana Me dijo mi amor Y fue así como que Qué onda La primera vez que yo lo escuché Así fue así como que Wow Demasiado cariñoso para mí Pero después te vas dando cuenta Que así son ellos Y pues no molesta Para nada A mí me gustaba Incluso que me trataran bonito así Pero yo jamás Yo en mi vida Jamás le dije a una persona Así como mi amor Nada más porque La otra persona me lo decía O sea Si la otra persona me lo dice Con tanta propiedad Porque es su cultura Jamás yo O sea De mi boca Nunca nació Decirle mi amor Jamás También entendería Que sería como raro Para ellos Sabiendo que vos No deberías decirle así No lo sé No lo sé Raro Ahí en los comentarios Me gustaría leer Si tienen alguna opinión Acerca de eso Estaba relacionada Con los hombres ¿Verdad? Y la primera cita Si vas a salir Con una chica dominicana Bueno Aquí Y por ejemplo En países como el mío Es normal Que en la primera cita El hombre paga ¿No? Ya de ahí adelante Ya ese es otro asunto Pero en la primera cita Aquí en República Dominicana Lo normal Lo que está bien visto Es que el hombre Paga Pero Si quieres dar una buena impresión Y si quieres adaptarte Aquí a la cultura De República Dominicana Yo creo que esto no es Tanto de cultura Sino como de Forma de pensar De cada quien Creo yo No sé Como lo dije antes La comunicación Es la clave O sea Si yo estoy diciendo Te invito a comer Si de mi boca sale Y de mis intenciones Es porque yo voy a pagar Y si no Pues no te estoy invitando Si no No es una invitación O sea Si yo digo Te invito a comer La palabra invito Es Te voy a pagar la cuenta También está bonito Que a lo mejor La mujer haga El mate Nada más O bueno No sé cómo se dirán Otros lugares Como pingir O por lo menos Tener las intenciones De pagar Aunque no lo quiera hacer Pero que por lo menos Tenga esa intención De decir Te pago yo también La cuenta O sea O parte de la cuenta Eso está bonito Porque pues es como Ah Me quiso ayudar Aunque obviamente Yo no dejaría Porque pues Si yo te invité Yo voy a pagar Pero también estaría bonito Como que el intento Por lo menos A mí me pasó En ocasiones Cuando salía por primera vez Con alguien Y me decía Mira si querés Yo pago lo mío Y yo le decía No no te preocupes Si yo te invité Es porque pues Voy a pagar la cuenta Pero ese acto De simplemente decir Voy a pagar Está bien Pero creo yo Que la comunicación Es la clave Si vos Como mujer O como hombre Tienes dudas Lo mejor es preguntar O sea Si no tenés plata Y la persona Te invito Y yo decís Mira la verdad Es que yo no tengo Para pagar Y la otra persona Te dice Mira no te preocupes Yo te pago Entonces no hay problema Está todo claro No dañes El medio ambiente No dañes El medio ambiente No contamina Las playas No contamina Los ríos No contamina La montaña Eso en República Dominicana Y en cualquier país Nunca digas Que como República Dominicana Y Haití Están en una sola isla Y que supuestamente Este es un territorio Pequeño Compartido por dos naciones Que al final Debería ser una nación Nunca digas eso Una persona que dice eso Está atacando Directamente la historia Está atacando Los símbolos patrios Está atacando Los valores De esta nación Son dos naciones Totalmente diferentes Así que eso Bueno eso sería Meterse a problemas Uno solito O sea si viene un extranjero A decirme Mira por qué no se unen a México Yo le diría así como Que a vos que te importa En primer lugar O sea Ni siquiera es tu país Si me lo dice un mexicano Pues a lo mejor ahí Pues ya podríamos Tener una plática Ver si se pudiera Ser factible o no O por qué no se unen A El Salvador O qué sé yo A toda Centroamérica He escuchado a personas Que dicen por qué no se unen A toda Centroamérica Y pues es un dato Que a lo mejor Si son centroamericanos Pues sí incumbe O sea si tienes como Un razonamiento O un por qué Te interesaría ese tema Pero si es una persona Que viene de otro país Que nada que ver A decir por qué no se unen A vos que te importa Pues eso pensaría yo O sea si yo voy a decirle A Dominicana Por qué no se unen a Haití A mí qué me importa Ellos están en todo su derecho De mandarme a la gorra Por decirme así como que A vos ¿Qué te interesa? Vos andate a tu país Y mira qué haces ahí Entendería la molestia Incluso en el país Donde yo hablé de Dominicana Y Haití Creo que jamás En mi cabeza Pasó a decir simplemente Únanse A mí eso de unir países No se me hace como Bueno Ya pasó la historia Ya se separaron Allá O sea Cada quien Cada quien Así como que Ay está mejor Guatemala Que Belice No La verdad es que no Para mí que ellos Salgan adelante Que logren sobresalir Como país Buenísima onda Por ellos Y nosotros ya veremos Cómo le hacemos Pero pelear por territorio Ya que es históricamente Otro país Creo que a mí No se me hace lógico A mí A mí No lo sé Eso creo que es más Interés político Y esas cochinadas Que hay Que sinceramente No me interesan Y menos quién soy yo Para irme a meter A situaciones políticas De otros países Que no me incumben En absoluto Yo puedo tener una opinión Evidentemente Pero sinceramente Qué tan válida es mi opinión Es menos que nada También No es como que Decir yo Ah Que se una Haití Dominicana Pues ah Ya mañana se van a unir No Sinceramente eso no va a pasar Y tampoco quiero que pase La verdad En fin Espero que les haya gustado Interesante el video Creo que me salí Muchas veces del tema Pero si les gustó Este video Les pareció interesante Entretenido Les No sé Les surgieron dudas O algún comentario Que me quieran dejar Puedes tener tu opinión Diferida a la mía Totalmente válido Puedes Tener conocimientos Distintos A los que yo tengo O más conocimientos Que yo Validísimo Por supuesto Hay mucha gente Que sabe muchísimas cosas Más que yo Pero una cosa Es saber más Y otra cosa Es insultar A las demás personas Así que Si me comentas Y no insultas Te leo con muchísimo gusto Así que Nos vemos en una próxima ocasión Con otro video Que seguramente va a estar Igual de interesante Igual de entretenido Y nos vemos en la próxima Con otro video Hasta luego Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!